...este momento, esta instancia, para dar todo mi apoyo, desde mi cabeza, desde mi corazón, desde mi alma, a los estudiantes chilenos. De verdad, como chileno, me siento un orgullo gigante. Como si... La abuelita, la abuelita. Ay, es mi niña bonita, hecha de nardo y clavel. Este era Felipe Humberto Camiroaga Fernández, el más famoso presentador de la televisión chilena, quien el próximo 8 de octubre cumplía 45 años. Querido, respetado y apreciado en su país, hace dos días su vida se detuvo abruptamente, cuando junto a otras 20 personas, falleció en el fatídico avión que cayó al mar, antes de aterrizar en el archipiélago Juan Fernández, a dos horas de Santiago de Chile. Te contamos, mientras que estamos viendo las imágenes acá en Santiago, de la llegada, ¿verdad?, de los primeros cuatro cuerpos, las cuatro víctimas fatales, al servicio médico legal, que venían desde la base aérea del bosque. Felipe Camiroaga y un equipo de programa matutino, que conducían a televisión chilena, iban en un vuelo solidario, a realizar un informe sobre la situación del archipiélago, tras el terremoto que sacudió ese país hace un año. Pero el destino tenía otro rumbo para él y para quienes lo acompañaban, entre ellos el empresario filántropo Felipe Cubillos. De la observación y de la búsqueda en que participamos junto con el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, uno llega a la conclusión de que el impacto fue de tal magnitud que debió producir la muerte instantánea, fallecimiento instantáneo de todas las personas que se encontraban en el avión. Esa es la conclusión que uno obtiene, simplemente de la evidencia que pudimos observar en la mañana y en la tarde de hoy. Hasta hoy, solo cuatro de los 21 cuerpos han sido encontrados. Se trata de los cadáveres de los periodistas de la Televisión Nacional Chilena, Roberto Bruss y Silvia Elier. Además, Erwin Núñez de la Fuerza Aérea Chilena y Galia Díaz, funcionario del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Pero Felipe Camiro Haga, conocido como El Halcón, se ha convertido en el rostro de este terrible accidente. Muy querido por el público chileno, Felipe era el engreído de las mañanas, junto a sus compañeros de programa, Buenos Días a Todos. De niño, tenía una mirada muy vivaz. Participó en dos telenovelas y trabajó 23 años en la televisión. Fue presentador también de las dos últimas ediciones de Viña del Mar. Era, sin duda, el soltero más codiciado en Chile. ¿Quién está reculando ahora? ¿Ella, no? ¿Yo? Coqueto, de figura envidiable y un carisma que desafiaba a cualquiera que se le pusiera al frente. Estamos a solo un metro de un gorila totalmente salvaje. No va a poder ver usted, solo aquí, en el de los días a todos. Su principal entrevistado fue Nick Bukicic, el orador motivacional norteamericano. A él le contó cómo sería su próxima aventura. Tenía todas las ganas, quería estar con quienes lo habían pasado tan mal, en el terremoto, en el maremoto. Quería ir a la isla y lo hizo con alguno de sus más preciados amigos. Camilo Aga trabajó también con Jaime Bailey en la televisión chilena y en homenaje al amigo que se fue, el escritor peruano, anotó en su cuenta de Facebook. Te debo tantas risas, Felipe, que los dioses y los halcones te lleven a volar con ellos. Más adelante indicó, de todos mis buenos amigos chilenos, el más divertido, el más noble, el más leal, el más aventurero y al mismo tiempo misterioso, es Felipe Camilo Aga. ¡Feliz la vida! Quiero agradecer por el cariño y por el buen humor de esta mañana. Bueno, no sé qué más decir. Ese niño que lo convertía todo en una jugarreta. Se dice que tenía ascendencia vasca, alemana y peruana. Quizá por eso admiro al bolerista peruano Lucho Barrios, a quien le dedicó uno de sus programas de su fallecimiento el año pasado. Lo perdoné. Lo perdoné. Toma ese puñal, ábreme las venas, quiero desangrar hasta que me mueva. ¡No quiero la mina! Es de Lucho Barrios, ¿no? Es de Lucho Barrios, ¿no? ¿Sí, no? ¿Cómo parte esa canción? Por eso le ruego, señor abogado, no quiero pensar, prefiero... Ponteenme, ponteenme. ¡Morí! ¡Espectacular! Tuvo altas y bajas durante su desempeño en la televisión sureña, pero estos últimos años su carrera alzó vuelo tan veloz como el halcón. Tan alto que hoy ya no está aquí. Se fue a la eternidad y su recuerdo quedó grabado en las retinas de todos los que lo vieron en pantalla. Chile está de duelo.